Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi ser Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi ser Renuévame Que todo lo que tengo yo Dentro de mi corazón No lo puedo dejar No puedo olvidar Abraza fuerte mi interior Te entrego mi vida Señor Todo es para ti Te lo entrego a ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi ser Renuévame Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi ser Renuévame Que todo lo que tengo yo Dentro de mi corazón No lo puedo dejar No puedo olvidar Abraza fuerte mi interior Te entrego mi vida Señor Todo es para ti Te lo entrego a ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi ser Renuévame Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi ser Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi ser Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi ser Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi ser Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi ser Renuévame Renuévame Espíritu de Dios Ven a mi ser Renuévame Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi ser Ven a mi ser Ven a mi ser Lleamento No tiene límite Evanes Lo más profundo knowledge Te ocultas dentro de mi corazón Llegaste a mi vida así de repente Tú me aceptaste aunque fuera diferente Invadiste mi corazón, robaste mi mente Y cambiaste mi vida con tu amor Es que no tengo palabras Para describir tu amor No hay nada que lo iguale Enciendes mi corazón Le das propósito y sentido a mi ser Me entregas las fuerzas para poder vencer Me das lo más increíble que yo pueda conocer Porque lo que me das es eterno Podría perderlo todo Pero nunca tu amor Y aunque en ti encuentro el valor Que me faltes tú es mi único temor Sin ti el aire me falta No puedo respirar Abandonado en tu gloria Yo te puedo encontrar Tu amor no se compara a nadie en este mundo Estar en tu presencia por cada segundo No tiene límite No tiene límite, invades lo más profundo Te ocultas dentro de mi corazón Llegaste a mi vida así de repente Tú me aceptaste aunque fuera diferente Invadiste mi corazón, robaste mi mente Y cambiaste mi vida con tu amor Es que no tengo palabras Para describir tu amor No hay nada que lo iguale Enciendes mi corazón Le das propósito y sentido a mi ser Me entregas las fuerzas para poder vencer Me das lo más increíble que yo pueda conocer Porque lo que me das es eterno No hay nada que lo digo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Subarjabe, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subarjabe, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subarjabe, en el río de tu espíritu. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Subarjabe, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subarjabe, en el río de tu espíritu. Subarjabe, en el río de tu espíritu. Subarjabe. Subarjabe. Subarjabe, en el río de tu espíritu. Subarjabe. No, 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 no No, 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 no Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subérgeme 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 en el río de tu espíritu 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 No, 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 no puede ser, no, 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 no puede ser, no, 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 no. Aunque yo caiga, tú me levantas. Aunque me pierda, tú me encuentras Cuando estoy solo, siento que me acompañas Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Aunque hay dolores, tú me confortas Cuando me asusto, me tranquilizas Cuando mi vida se oscurece, me iluminas Tú eres mi Señor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas pones tu mano Y las heridas se van sanando Te doy mi vida tan imperfecta Eres mi victoria en mi universo Cuando estoy triste, tú me alegras Aunque me ignore, tú estás conmigo Cuando mi mundo se derrumba, me sostienes Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas pones tu mano Y las heridas se van sanando Te doy mi vida tan imperfecta Eres mi victoria en mi universo Sobre mis llagas pones tu mano Y las heridas se van sanando Te doy mi vida tan imperfecta Eres mi victoria en mi universo Eres mi victoria en mi universo Eres mi victoria en mi universo Gracias por ver el video Jesús estás aquí, tan cerca de mí, dándote a mí, mucho más De lo que pude pensar Jesús estás aquí, tan cerca de mí, dándote a mí Mucho más de lo que pude desear Cuántos niegan tu presencia, cuántos gritan y lloran tu ausencia Pero yo te adoro escondido, bajo la forma del pan Jesús vivo y poderoso estás aquí Jesús vivo y poderoso estás aquí, aquí Colma mi corazón, hazme arder de amor Por ti Expulsa y sana Mis temores y heridas del corazón Tú te das cada día En la Eucaristía En la Eucaristía En la Eucaristía Y no podemos retenerte Que tu misericordia se derrame Señor Cuantos niegan tu presencia Cuantos gritan y lloran tu ausencia Jesús, pero yo te adoro escondido Bajo la forma del pan Jesús vivo y poderoso Estás aquí 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 Jesús vivo y poderoso Santo, tu Señor, mi Rey, estás tú frente a mí. Santo eres Dios. Santo, tu Señor, mi Rey, estás tú junto a mí. Santo eres Dios. Salvador, mi amor, santo eres tú. Santo, tu Señor, mi Rey, estás tú frente a mí. Santo eres Dios. Santo, tu Señor, mi Rey, estás tú junto a mí. Santo eres Dios. Salvador, mi amor, santo eres tú. Santo eres tú. Por eso ante ti me postro Redentor. Te entrego hoy mi vida y mi adoración, lleno de gozo con mis manos hacia ti. Yo levantaré en tu honor, santo mi Dios. Santo, tu Señor, mi Rey, estás tú junto a mí. Santo, tu Señor, mi amor, santo eres tú. Señor, mi amor, santo eres tú. Por eso ante ti me postro Redentor. Señor, te entrego hoy mi vida y mi adoración, lleno de gozo con mis manos hacia ti. Yo levantaré en tu honor, santo mi Dios. Dios, Salvador, Rey del universo. Salvador, Rey del universo. Señor, mi amor, santo mi amor, santo mi Dios. Señor, te entrego hoy mi vida y mi adoración, lleno de gozo con mis manos hacia ti. Yo levantaré, en tu amor, Santo mi Dios. Yo levantaré, en tu amor, Santo mi Dios. Me siento Me siento muy triste Al ver el crucifijo Saber que estás ahí Y lo hiciste por mí Las ciegas de tu cuerpo Sanaron mi corazón Señor Ahora me siento vivo Muy lleno de tu espíritu No quiero ver atrás Te quiero encantar Las ciegas de tu cuerpo Sanaron mi corazón Jesucristo Mi único dueño Jesucristo Mi único amor Jesucristo Mi único dueño Jesucristo Tú me salvarás Tú no fallarás Tú no mentirás Me levantarás Y me sanarás Tú no fallarás Tú no mentirás Me levantarás Me levantarás Y me sanarás El corazón Jesús Jesús Mira que estoy a la puerta Y llamo Si uno escucha mi voz Y me abre Entraré en su casa Y comeré con él Y él conmigo Porque yo he venido Para que tengas vida Y vida en abundancia Ahora me siento vivo Muy lleno de tu espíritu No quiero ver atrás Te quiero encantar Las ciegas de tu cuerpo Sanaron mi corazón Jesucristo Mi único dueño Jesucristo Mi único amor Jesucristo Mi único dueño Jesucristo Tú me salvarás Tú no fallarás Tú no mentirás Me levantarás Y me sanarás Tú no fallarás Tú no mentirás Me levantarás Y me sanarás El corazón Jesús Jesús Vengan a mí Los que están cansados Y amoveados Llevándose Están las cargas Y yo Los haré Descansar Pues mi yugo Es suave Y mi carga Liviana Jesucristo Mi único dueño Jesucristo Mi único amor Jesucristo Mi único dueño Jesucristo 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 Tú me salvarás Tú no fallarás Tú no mentirás Tú no mentirás Me levantarás Y me sanarás Tú no fallarás Tú no mentirás Me levantarás Y me sanarás Y me sanarás El corazón Jesús Música 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 Gracias por ver el video. Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto. Y me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como el aire que respiro. Y me puede oír. Y me puede oír. Dios está aquí. Y me puede oír. 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 Dios está aquí. Él está aquí, Dios está aquí Si, solo basta con alzar las manos y pedir Solo abrir al corazón y disponerse a su acción Ya lo siento, está aquí Está sanando y liberando De su gracia derramando Espíritu Santo, ven y renueva mi ser Espíritu Santo, ven como en Pentecostés Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer Estamos dispuestos, de tu gracia llenos Anhelamos tu poder Señor 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 Ansioso está mi alma por recibir el regalo Ansioso está mi corazón por recibir tu bendición Me declaro necesitado de ti Por eso ven Espíritu Santo, ven ven, ven, superficial Espíritu Santo, ven como el pentecostés Espíritu Santo, así que quieras hacer Estamos dispuestos de tu gracia llenos, anhelamos tu poder Con tu amor, con tu poder, con tu verdad Con tu amor, con tu poder, que tú nace chance de amar Espíritu Santo, ven y renueva mi ser Espíritu Santo, ven como el pentecostés Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer Levanta tus manos y clámalo, pídelo Espíritu Santo, ven como el pentecostés Espíritu Santo, ven como el pentecostés Espíritu Santo, ven como el pentecostés Estamos dispuestos de tu gracia llenos, anhelamos tu poder Espíritu Santo, ven como el pentecostés 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 Mi corazón quiere adorarte sin parar, por tu inmenso amor. Señor, darte la gloria, darte la gloria con mi vida. Eres el rey de la victoria y te adoraré con todo el corazón. A ti sea la gloria, el poder y el honor. Hosanna, Hosanna, Hosanna a nuestro rey. Hosanna, Hosanna, Hosanna a nuestro rey. Hosanna, Hosanna a nuestro rey. Hosanna, Hosanna a nuestro rey. Señor, mi corazón quiere adorarte sin parar, por tu inmenso amor. Y te adoraré con todo el corazón, a ti será la gloria, el poder y el honor. Hosanna, Hosanna, Hosanna a nuestro Rey, Hosanna, Hosanna a nuestro Rey. Hosanna, 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 Hosanna a nuestro Rey. Cántale cual, oh santo, santo es el Señor Santo es el Señor, oh santo, santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor, oh santo, santo es el Señor Como un abismo y sin fondo estoy sin ti Sé que no puedo caminar si no me tocas con tu luz Quiero tenerte y por siempre ser de ti Te necesito mi Señor, yo necesito de tu amor Te necesito mi Señor, yo necesito de tu amor De tu luz y espíritu en mí Mi alma vacía está Señor, si tú no estás en mi interior Como un abismo y sin fondo estoy sin ti Te necesito mi Señor, yo necesito de tu amor De tu luz y espíritu en mí Con tu luz y espíritu en mí Con tu luz y espíritu en mí Con tu luz apago el vacío Señor Te necesito mi Señor, yo necesito de tu amor De tu luz y espíritu en mí Con tu luz y espíritu en mí Te necesito mi Señor, yo necesito de tu amor Con tu luz y espíritu en mí ¡Gracias! Tócanos Señor Lléname Llénanos de ti Te quiero sentir Espíritu Santo Espíritu Santo Tócanos Te queremos sentir Lléname Llénanos de ti Te quiero sentir Órgenos Espíritu Santo, húngeme, satúrame, te quiero sentir Espíritu Santo, húngeme, satúrame, te quiero sentir Tócanos, tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, tócanos, tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, húngeme, satúrame, húngeme, satúrame de ti Espíritu Santo, húngeme, satúrame, húngeme, satúrame de ti Espíritu Santo, Espíritu Santo, tócame, tócanos, lléname, lléname de tu presencia Te quiero sentir, te quiero sentir Espíritu Santo, tócanos, tócame, lléname de ti Lléname, te quiero sentir Espíritu Santo, húngeme, satúrame, satúrame, te quiero sentir Espíritu Santo, húngeme, satúrame de ti Te quiero sentir, te quiero sentir Tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, húngeme, satúrame de ti Espíritu Santo, húngeme, satúrame, húngeme, satúrame de ti Espíritu Santo, 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 húngeme, satúrame, satúrame de ti Espíritu Santo, húngeme, 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 satúrame de ti Su presencia inunda, atmósfera de gloria sobre este lugar Ahí está sanando, ahí está liberando Oh, más de ti, Espíritu Santo, más de ti Amén 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 Por un momento en Tu presencia Ah, por un instante de Tu amor Por un destello de Tu gloria Gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que duele, que debilita, que desespera por ti. Amén. Y le tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Y le tengo hambre de ti, oh Señor, hambre de ti, Señor Jesús. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre, hasta cuándo esconderás tu rostro de mí, hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día. Hasta cuándo será en el tecido mi enemigo sobre mí, mira, respóndeme, oh Señor, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencido. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha hecho bien, porque porque me ha hecho bien, cantaré al Señor. Mi corazón se alegrará en tu corazón, cantaré al Señor, cantaré al Señor, cantaré al Señor, cantaré al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hasta cuando pondré consejos en mi alma Con tristezas en mi corazón cada día Hasta cuando será enaltecido mi enemigo sobre mí Mira, respóndeme, oh Señor, Dios mío Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte Para que no diga mi enemigo lo vencí Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara Mas yo en tu misericordia he confiado He confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación Cantaré al Señor porque me ha hecho bien Porque me ha hecho bien, cantaré al Señor Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara Mas yo en tu misericordia he confiado, he confiado Mi corazón se alegrará en tu salvación Cantaré al Señor porque me ha hecho bien Porque me ha hecho bien, cantaré al Señor Al Señor Al Señor Al Señor Al Señor Al Señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!